Ciudadanos de Juchitán, Oaxaca, acuden masivamente a solicitar que se modifique la causa de la muerte de sus familiares para que puedan acceder al programa de apoyo que anunció el gobierno federal y así poder recibir la cantidad de $11,460. José Alberto Jiménez Velázquez, oficial del Registro Civil de esta ciudad, explicó que para poder hacer la modificación de las causas de la muerte, los deudos deberán entregar la documentación correspondiente, ya que para expedir un acta de defunción, se toma la información del certificado expedido por un médico, donde aparecen las causas del fallecimiento. Los usuarios se nos han acercado a las oficinas con el objetivo de ver la posibilidad de cambiar las causas de la muerte a partir del 18 de marzo, anteponiendo el tema del apoyo del gobierno federal. Nosotros únicamente lo que hacemos es transcribir la certificación de defunción emitida por el médico y en las causas de la muerte hubieron muchos en el tema de insuficiencia respiratoria, hubieron en el tema de neumonías atípicas, hubieron pocos casos en el tema de COVID confirmado. Entonces, una vez que se lleva a cabo el proceso, yo les pido a los usuarios que efectivamente necesitan darme un documento probatorio, en el cual me manifieste de que el difunto haya efectivamente fallecido por COVID-19 confirmado. Yo recibo la documentación probatoria, la hago llegar al departamento jurídico del registro civil para que me dé la autorización de poder cambiar la causa de la muerte. Indicó que hasta el momento han llegado muchos usuarios a las oficinas, ya que sus familiares fallecieron por neumonía atípica, insuficiencia respiratoria e infartos, pero ninguno ha presentado los documentos que se requieren, por lo tanto, no se ha hecho la modificación a ningún acta de defunción expedido en estas oficinas. Pero hasta el día de hoy se han acercado un sinfín de usuarios, pero haciendo un corte, hasta el día de hoy no tengo ningún documento probatorio que haya yo enviado a la dirección jurídica para hacer la modificación de las causas de la muerte por COVID-19 confirmado. En noviembre del 2020, el gobierno federal anunció la entrega de estos apoyos para los gastos funerarios de las personas que fallezcan a causa de esta enfermedad, y para poder recibir el apoyo deberán contar con el acta de defunción que indique que la causa del deceso es por COVID-19, y contar con documentos oficiales que acrediten el parentesco entre la persona afinada y quien solicita el apoyo. Con imágenes de Ricardo Monroy reportó para Meganoticias, José Luis López.